Balanceo de reacciones químicas por el método del tanteo. Las ecuaciones químicas balanceadas o en equilibrio son aquellas en las cuales se cumple el principio de conservación de la masa. Eso significa que la cantidad de átomos que participan en los reactivos debe ser igual a la cantidad de átomos que participan o que se obtienen en las sustancias de los productos. En la reacción química del metano, CH4, con el oxígeno gaseoso se obtiene dióxido de carbono y moléculas de agua en estado de vapor. Participan los siguientes elementos químicos, participa el átomo de carbono, participa el átomo de hidrógeno y participa el átomo de oxígeno. Notamos en los reactivos que el átomo de carbono solo está presente una vez y que el átomo de carbono en los productos también solo está una vez. De manera que el carbono se encuentra balanceado para los reactivos y los productos en esta reacción. Esta reacción también nos muestra que el átomo de hidrógeno en los reactivos está presente en cuatro átomos. 4. Mientras que en los productos observamos que aquí hay un 2H2, eso significa que si yo multiplico 2 por 2, el átomo de hidrógeno está presente en cuatro átomos también. Y el átomo de oxígeno, que aquí tengo la molécula, la molécula tiene dos átomos multiplicados por dos, me dan cuatro oxígenos en los reactivos y dos multiplicado por este oxígeno que tiene un 1 como subíndice pero que no se escribe, 2 por 1, 2 por 1, 2 más los dos que están en el CO2, tenemos 4. De manera que el oxígeno también se encuentra balanceado. Si las cantidades de átomos de los elementos químicos son las mismas en ambos lados, entonces la reacción se encuentra balanceada. Preguntamos si esta es una reacción balanceada o equilibrada. Para saberlo debemos de verificar si se cumple el principio de conservación de la masa. Notemos que esta ya tiene colocados los coeficientes estequiométricos 2, 13, 10 y 8. De manera que con esos coeficientes estequiométricos, este gas butano reaccionando con el oxígeno nos debe dar estas 10 moléculas de agua y estas 8 de dióxido de carbono. Comencemos para ver, el átomo de carbono está presente en la fórmula, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Por este lado también hay hidrógeno, oxígeno y carbono. De manera que en toda reacción química no deben aparecer elementos químicos diferentes a los que han estado en los reactivos. Los productos deben de tener exactamente el mismo tipo de elementos. Notamos entonces que el átomo de carbono está presente en 8 ocasiones, 8 átomos en los reactivos. ¿Y eso cómo es? Bueno, en el C4H10 hay 4 átomos de carbono multiplicados por este coeficiente, me da 8. Mientras que en los productos tenemos aquí un átomo de carbono multiplicado por 8, igual 8. El átomo de carbono está presente en 20 porque esta molécula tiene 10 átomos de hidrógeno multiplicado por su coeficiente, 2 por 10, 20. Mientras que aquí el átomo de hidrógeno en la molécula de agua está presente 2 por su coeficiente, 2 por 10, 20 también. Veamos ahora el átomo de oxígeno. Si tenemos acá 13 multiplicado por 2, 26. De este lado vamos a ver, tenemos 10 multiplicado por un átomo de oxígeno por 10, 10. Y 8 multiplicado por 2 son 16. Multiplicados entonces, sumados más 10 nos van a dar los 26. Repitiendo, 10 átomos de oxígeno porque 10 por 1 es 10, más 8 por 2 es 16, 16 más 10 es 26. De manera que esta reacción química está balanceada y es correcta. Cumple el principio de conservación de la masa porque la cantidad de átomos de los reactivos es la misma cantidad de átomos de los productos y son los mismos átomos. Veamos la siguiente reacción. Tenemos átomo de hierro para reaccionar con ácido sulfúrico y nos va a obtener este compuesto que contiene dos átomos de hierro y tres de ion sulfato. Con hidrógeno, el sulfato ferrozo. Entonces, tenemos nosotros acá lo siguiente. Vamos a ver si esta reacción está balanceada o habrá que balancearla. Tiene un átomo de hierro. ¿Por qué uno? Porque no hay ningún número escrito ahí, entonces es uno. Pero hay dos átomos de hierro en los productos. Acá lo vemos. Dos átomos de hierro. Tenemos dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno. Y aquí dos átomos de hidrógeno también que los marcamos acá. El azufre. En los reactivos, aquí lo vemos, solo hay un átomo de azufre. Marcamos un átomo de azufre. Pero aquí hay un átomo de azufre multiplicado por tres. Por lo tanto, tengo tres átomos de azufre. Y el oxígeno tenemos cuatro átomos de oxígeno. Cuatro átomos de oxígeno. Y en este caso tengo cuatro átomos de oxígeno multiplicado por tres, o sea, doce. Esta reacción no está balanceada. Entonces, ¿cómo podemos balancear esta reacción? Para poderla balancear, debemos de seguir los siguientes pasos fundamentales del método del tanteo. Primero, se deben balancear los metales. Luego, seguir con los no metales y dejar siempre por último el hidrógeno y el oxígeno. En nuestro caso, vamos a ver que el metal es el hierro. Así que vamos a comenzar balanceando el hierro. Después, vamos a seguir con el azufre. Y por último, vamos a trabajar con el hidrógeno. Así que, así es como se trabaja. Repitiendo, primero los metales, luego los no metales. Y por último, hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿por qué se dejan por último? Porque generalmente se auto-evalúan ellos cuando estamos balanceando los demás. Generalmente se auto-corrigen, por eso se dejan por último. Bien, tenemos entonces dos átomos de hierro en los productos y solamente uno en los reactivos. Necesitamos agregar un 2 al reactivo hierro para balancear nuestra reacción. En ese caso, nuestro hierro va a pasar de uno a dos átomos. Y de esta manera, de esta manera, nuestro átomo de hierro queda balanceado en ambas. A continuación, vamos a balancear el átomo de azufre. Nosotros nos damos cuenta que hay tres átomos de azufre en los reactivos y solamente hay uno en los productos. Entonces, agregamos un 3 en la molécula del ácido sulfúrico. Agregamos el 3 para balancear nuestros azufres. Y ya nuestros azufres quedaron balanceados. Quedaron 3 y 3. Porque 3 multiplicando por 1, un átomo de azufre sería 3. Pero al hacerlo, se nos han cambiado los datos para otros elementos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno cambió. Teníamos 2, pero ahora 3 multiplicado por 2 se me ha convertido en 6. Ahora tengo 6 átomos de hidrógeno y en el otro extremo, en los productos, solo tengo 2. También ha sucedido algo con el oxígeno. Al poner este 3, se multiplicó automáticamente por este 4. Así que 3 por 4 serían 12 átomos de oxígeno en los reactivos. Y observamos que se niveló el oxígeno también con el producto. De manera que nuestro oxígeno quedó balanceado al mismo tiempo que quedó balanceado el azufre. Y solamente me toca balancear el hidrógeno. A continuación entonces, observo que tengo 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y tengo 6 en los productos. Entonces, tendré que agregar un 3 al átomo de hidrógeno para que multiplicado 3 por 2 me dé los 6 que estaba necesitando. Y de este modo ya tengo 6 de hidrógeno en ambos casos. 6 átomos de hidrógeno en ambos casos. La ecuación química ha quedado balanceada. Y ya podemos observar que tenemos en los reactivos, 2 átomos de hierro, 2 en los reactivos y 2 de hierro en los productos. 6 de hidrógeno en los reactivos y 6 de hidrógeno en los productos. 3 átomos de azufre en los reactivos y 3 en los productos. 4 de... 12 de oxígeno en los reactivos y 12 en los productos. Eso me da a indicar que mi reacción ya está balanceada. ¿Cómo quedaron los coeficientes estequiométricos? Los coeficientes quedaron 2, 3 y aquí no había ningún coeficiente escrito. Cuando no haya ninguno le ponemos 1 y 3. De manera que los coeficientes estequiométricos al final son 2, 3, 1 y 3. Les invito para que desarrollen los siguientes ejercicios en su cuaderno.